Hoy vengo con un reto complicado, de hecho te diría que casi imposible, conseguir que mis croquetas de jamón te parezcan tan ricas como las de tu abuela o las de tu madre. Sé que es difícil estar a la altura, pero voy a intentarlo. Te cuento paso a paso cómo preparo yo en casa esta receta. No te pierdas el vídeo que ya está marchando una de croquetas de jamón, mis favoritas. Comenzaremos colocando en el fuego una cazuela amplia y antiadherente. En cuanto haya adquirido un poco de temperatura, le incorporaremos 150 gramos de jamón, que habremos troceado a nuestro gusto y que saltearemos simplemente durante unos minutos, lo justo para que vaya dejando su sabor pero sin resecarse ni ponerse duro. De hecho, en cuanto veamos que cambia de color, lo retiraremos de la cazuela y lo reservaremos. Ahora, aquí mismo, pondremos 35 ml de aceite de oliva y 35 gramos de mantequilla, que poco a poco se irá derritiendo. Cuando ambas se hayan fundido, les añadiremos también media cebolla. En peso aproximadamente serán unos 100 gramos. La cebolla debe estar picada muy finita. Le agregaremos una pizca de sal y dejaremos que se vaya cocinando poco a poco. Hasta que veamos que ya está tierna. En este momento incorporaremos 50 gramos de harina y 20 gramos de maicena. Mezclaremos y dejaremos que se cocinen durante 2 o 3 minutos a fuego suave y vigilando que no lleguen a tostarse. Pasaremos ahora a añadir los líquidos, empezando por 200 ml de caldo, que puede ser de pollo, de cocido o por supuesto de jamón. A fuego suave y removiendo continuamente con unas varillas, iremos integrándolo y disolviendo los grumos que puedan formarse. Y cuando veamos que la harina ya ha absorbido este líquido, agregaremos también la leche. Para que nos resulte más sencillo ligar la masa, es recomendable que el caldo y la leche estén calientes, o al menos a temperatura ambiente. Y la leche la iremos agregando de poco en poco. E integrándola en la mezcla de la misma manera que hicimos con el caldo. La cantidad de leche que vamos a necesitar será la que nos pida la mezcla. En principio calcula unos 700 ml, aunque esto puede variar un poco en función del tipo de harina que utilicemos. En cuanto la bechamel esté fina y haya adquirido una textura ligeramente espesa, la condimentaremos con una pizca de nuez moscada y sal. Y le incorporaremos los trocitos de jamón que teníamos reservados. Solo nos faltará terminar de espesar la bechamel a nuestro gusto. Ya sabes, a fuego suave y moviendo continuamente para que no se agarre al fondo. De hecho, para mí el punto perfecto se consigue cuando al pasar la lengüeta entre la masa, ésta se separa y se despega del fondo sin dificultad. Este será el momento perfecto para volcarla en una fuente amplia y extenderla sobre el fondo. Dejaremos que temple un poco y luego la taparemos con fil transparente y la llevaremos al frigorífico para que enfríe. Preferiblemente hasta el día siguiente, de esta forma nos aseguraremos que la masa está espesita y bien manejable. Eso sí, también es recomendable que como una media hora antes de ponernos a cocinar las croquetas, saquemos la masa de la nevera y la dejemos atemperar para evitar que se nos abran al freírlas. Luego iremos cogiendo porciones de masa y daremos forma a las croquetas. Las empanaremos pasándolas por harina, huevo batido y pan rallado y finalmente las freiremos por tandas en abundante aceite que además debe estar bien caliente. Cuando las vayamos teniendo doraditas a nuestro gusto las retiraremos y las pasaremos a un plato con papel absorbente. Ya las tenemos listas para comer, no sé tú pero yo no me resisto a probarlas. Espero que te haya gustado mi receta. Si es así te invito a que le des al me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita. Déjame tu comentario sobre este vídeo o sobre cualquier receta que te gustaría que cocinase. Y muchas gracias por llegar hasta aquí y ver mi vídeo. Te espero pronto con una nueva receta.